Es que llevas en la cara, tú has estado por ahí compartiendo sol conmigo, ¿no? He estado físicamente ahí en la plaza de Colón y físicamente, pues yo creo que hemos estado todos los españoles de buena fe, que creemos en España y que creemos en el Estado de Derecho. Aquí directamente, desgraciadamente, los que no han estado en la foto son aquellos que quieren romper España, o sea, ETA, Bildu, los golpistas catalanes y el Partido Socialista Obrero Español. Y Podemos. Y Podemos. Y además, aquellos que no creen que la justicia es lo que protege a una sociedad y es lo que permite a una sociedad vivir en paz. Si dejásemos libre a todo el mundo que interpretase como quisiese los semáforos, pues probablemente habría atropellos, habría accidentes, habría muertos, y todos diríamos, no, hay que respetar las normas, porque las normas nos protegen a todos. Cuando el Estado de Derecho no se protege, cuando un etarra o un golpista está por encima de la ley, pues al final lo que quiere decir es que la sociedad entera está en peligro. Y lo que hemos visto es la manifestación de una sociedad, con independencia de cuáles son sus ideas políticas, que realmente creen que España es la garantía de libertad y que la justicia es la garantía de paz. Y cuando no hay justicia, no es posible la paz. Y cuando la presencia de España quieren acabar con ella, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Cataluña, significa que quieren eliminar la libertad en esas queridas tierras españolas. Ahora voy a preguntar si había más o menos gente...